Muchas años. Bienvenido a nuestro programa, a las nueve con usted. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros hoy, que nos acompañen. Hoy, último lunes de mes, es lunes 26 de octubre y le damos la bienvenida aquí a su programa, a las nueve con usted. ¿Cómo le fue de huracán, del huracán Patricia? ¿Cómo le fue usted del huracán Patricia? Mire, nada más de que, pues, se esperaba un huracán torrencial terrible, afortunadamente, milagrosamente, diríamos, menguó su fuerza al tomar tierra y no hubo pérdidas humanas que lamentar. Claro que daños materiales los hubo, pero aproximadamente 14 municipios de Jalisco tuvieron pérdidas materiales, pero finalmente eso podemos aceptarlo porque, pues, esperaba algo terrible. Afortunadamente, hubo buena coordinación. Yo creo que estuvo muy bien eso de informar, avisar con tiempo. Se previno el percance e, insisto, milagrosamente, al tocar tierra, bajó la furia de Patricia, ¿no es cierto? Y nos sorprendió a todos, pero fue realmente impresionante. Todos los preparativos, Villa Purificación reportó daños, San Sebastián del Oeste, Talpa, Casimiro Castillo, Sacualco de Torres, hasta Tapalpa, en fin, 14 municipios aproximadamente, como era de esperarse, claro, Puerto Vallarta se desbordan algunos ríos, las carreteras, en fin, claro, claro que hubo daños materiales, pero afortunadamente no fue como todos temíamos y como el mundo entero tenía puestos los ojos en ese vórtice terrible que significó Patricia. ¿Cómo estás, Ángeles Rodríguez, con nosotros esta mañana? ¿Cómo estás, Ángeles? Buenos días. Muy bien, buenos días. Pues aquí, este, celebrando que no hubo pérdida de vida, pero sí, estoy informando también que hay daños materiales y que yo creo que sería muy bueno de que todos nos uniéramos para las diversas ayudas que se pudieran enviar a las personas afectadas. Sí, ¿cuál fue su experiencia, amigo del público, del auditorio? ¿Cuál fue su caso especialmente? Yo les comparto y comentando y respondiendo a las preguntas que nos hacían. Yo estuve en Autlan, como les informé, para presentar el sirenario. El jueves presentamos el sirenario, fue todo un éxito. El jueves allá en el Centro Universitario de la Costa Sur, con el rector Alfredo Ortega, que él mismo hizo la presentación y fue un evento extraordinario. Toda la sala llena con estudiantes, maestros, fue muy bien recibido el libro y todo estuvo maravillosamente el jueves, el viernes por la mañana, que continuaría la Semana Cultural, pues resulta que muy temprano, antes incluso de desayunar, a todos los que estábamos hospedados, estaba el doctor Bebia, Carmen Villoro, estaba la esposa del maestro Gautierrez Vega, así estuvo Lucinda, y fue de pronto a las 7 de la mañana empezaron los telefonazos y decir, van las camionetas para evacuarlos a todos, porque Autlan está a 60 kilómetros del mar, aunque está de por medio de la sierra, esta parte, pero era muy cerca. Entonces, en camionetas, grandes, más camionetas, estuvimos regresándonos de emergencia todos hasta Guadalajara. Sí fue una pesadilla el regreso, porque la carretera estaba congestionada, accidentes a un lado, accidentes en otro, los automóviles 3, 4, rebasando, en fin, fue un poco difícil, pero pues llegamos con bien a Guadalajara y finalmente, finalmente, pues llegó el huracán, yo diría que hasta sereno, tranquilizado y una lluviecita respetuosa en Guadalajara. Hemos sido testigos de tormentas bastante mayores que lo que ocurrió, con ríos aquí en la Avenida México y demás, árboles caídos. Esto fue una lluvia serena y respetuosa, les digo yo, en lo que se transformó finalmente Patricia, y esto es, pues, sumamente positivo, ¿no? Usted, ¿cuál fue su experiencia? Ángeles. Sí, pues, lamentablemente hubo un poquito de daño, te comento que hubo 21 escuelas que fueron afectadas en los municipios donde llegó a pegar todo este huracán. Fueron principalmente telesecundarias, cuatro en Cihuatlán, Cabo Corrientes, en Tomatlán, en Villa Purificación, en Mascota. El secretario de Educación de Jalisco, Francisco Ayón, hablaba de que son, siento, afectada una población de más de 600 alumnos, pues, son telesecundarias, son lugares recónditos hasta donde la educación se da de esta forma, pero se van a retomar en cuanto, en cuanto hagan los ajustes necesarios. Bueno, pues, subrayamos, enhorabuena, no hubo pérdidas humanas que lamentar. Esto nos debe llenar de alegría. Estábamos seriamente preocupadas por esas comunidades de pescadores que a veces ni siquiera se enteran qué está pasando, y bueno, el hecho de que se reporten un saldo blanco es sumamente positivo. Insisto, esto es difícil de explicar incluso, ¿no? Sí, pues, aquí la prevención evitó tragedias, y no nada más para Jalisco, sino también para Colima y Nayarit, que también quedaban en el trayecto de este huracán y recibieron los remanentes de humedad y de lluvias torrenciales. Entonces, hubo daños, pero no pérdida de vidas. Lo que se temía en lugares como Autlán, por ejemplo, es que, bueno, los cerros y todo lo que la sierra se pueda ablandar la tierra y vienen los deslaves, y eso es muy peligroso, incluso para transitar las carreteras, ¿no? Pero, bueno, celebremos que no hubo pérdidas humanas, principalmente celebremos que todos estamos bien, celebremos que nuestro país no le llegó, como habíamos pensado, ese golpe terrible, tremendo, según venía precedido por todos los epítetos del mundo, el terrible huracán más fuerte en el planeta, y decíamos, bueno, ¿qué está pasando? Se suspendieron actividades, fiestas de octubre, el festival, todo. Y las personas hicimos caso y estuvimos esperando que llegara Patricia, que finalmente llegó más mansa de lo que se esperaba. Enhorabuena por ello y que bueno que así sea. Bien, pues vamos a continuar. Yo le recuerdo que hoy es último lunes de octubre, y hoy corresponde con nosotros, estará con nosotros un gran amigo, un gran colaborador, Fernando Escobar, que ya está por aquí y que se va a integrar para su programa, su serie, su vertiente, lo nuevo de la nueva canción. Siempre nos ofrece momentos intensos, novedades, discos, comentarios, como gran conocedor que es del tema, y hoy no será la excepción, ya está aquí con nosotros. Y mientras yo le recuerdo el teléfono, y doy las gracias al equipo, Ángeles, te pido que por favor demos entrada a nuestro compañero Fernando Escobar, que ya está por aquí. El teléfono, 3030-53-50, para que usted nos llame, tenga bien llamarnos, se comunique con nosotros, nos dé su caso, su punto de vista, y agradeciendo a todo el equipo, Ángeles, Ángeles Rodríguez en la producción general, Tania Figueroa, que se está convirtiendo en un elemento muy importante para nosotros, está preparando un cuento de muertos muy interesante, con imágenes, se integra pues a la producción, nuestro compañero Víctor Hugo Barbosa, atento a todos los conceptos que tienen que ver con el audio, nuestra compañera Claudia Fernández, que también está con nosotros listo, el ingeniero Fernando, que muy temprano ya estaba aquí, y aquí está con usted, Fernando Escobar. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yolanda? Muy buenos días, pues muy contento, como siempre, de estar contigo, de estar con tu audiencia aquí para compartir algo de este movimiento de música que sigue vivo, más vivo que nunca. Más vivo que nunca, me encanta eso. ¿Cómo te fue Duracán, Patricia, ya que estamos con esto? Pues bien, tranquilos, ya sabemos que en Guadalajara, protegida por la Sierra Madre, por la doble vertiente, porque ahí se abre la sierra, pues fue detenido, tuvimos nada más lluvia, ¿no? Sí, qué bueno que fue así. Sin mayor complicación. Y aquí nos vas a presentar hoy, ¿qué nos vas a presentar hoy, Fernando? El día de hoy les traigo algo que espero sea una sorpresa para muchos de ustedes, porque desgraciadamente es un artista que a pesar de que tiene una trayectoria de veintitantos años, aquí en Guadalajara, en México en general, se conoce muy poco. Me refiero a Guillermo Anderson. Guillermo Anderson es hondureño, es un catracho, como se les apoda. Es un músico extraordinario que nace en una pequeña población por allá de la costa de Honduras que se llama La Ceiba. Una población que está marcada por la presencia de una serie de culturas, muchas de ellas provenientes de la herencia africana que ocurre en toda esa zona, y que por supuesto eso de alguna manera influye, muy clara, pues influye en la construcción de la música de la región. Obviamente es una música que está llena de percusión, por esa herencia africana, que está llena de ritmo, que está acompañada a los bailes, el baile que tiene un significado como muy propio también, porque es un baile, válgame la expresión, va a sonar un poco extraña y un poco obvia, pero es muy corporal, ¿no? Nosotros hemos tenido bailes occidentales muy refinados en formas, y acá es muy de la danza, del movimiento del cuerpo, en particular hay dos tipos de bailes, la punta y la parranda que refieren en esta zona, y que el propio Guillermo reconoce como una influencia fundamental para su trabajo. Pero yo creo que lo interesante sería que escucháramos algo, una primera… ¿O no sé, estamos ya un poco cerca del corte? ¿Cuánto dura? Yo creo que sí tenemos tiempo, Claudia. Vamos entrando con un… Para poder escuchar algo de este trabajo. ¿Lo ligamos al corte, Claudia, por favor? Sí. Adelante. Vamos con algo de Guillermo Anderson. Bueno. Es mi lagrito de luz que ilumina la tierra y me trae la calma. Tu amor, tu amor, llegó a mí como las flores que de la montaña traer a corriente. Tu amor, es serenata en la selva, canción caprichosa de trótico ardiente. Por eso cuando me voy, me voy soñando que vuelvo al jardín de tus caricias y entre tus palabras de amor me disuelvo. Tu amor, tu amor es el sol que alumbra mi amanecer caribeño, cuando estoy entre tus brazos, no sé si es cierto te sueño. Y si de algo estoy seguro, es que yo sin verte lo digo, cuando estás conmigo el mundo, recobra su colorido. Tu amor es el sol que alumbra mi amanecer caribeño, cuando estoy entre tus brazos, no sé si es cierto te sueño. Y si de algo estoy seguro, es que yo sin verte lo digo, cuando estás conmigo el mundo, recobra su colorido. Tu amor, tu amor, en una nueva que esparce su luz sobre un manto de un mar abacible. Tu amor, tu amor, tu amor, celebración de luciérnagas entre el palmar de mis sueños posibles. Tu amor, es lluvia de pececitos que trae alegría desde las alturas. Tu amor, tu amor, es el sol que alumbra mi amanecer caribeño, cuando estoy entre tus caricias y entre tus palabras de amor me disuelvo. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, es el sol que alumbra mi amanecer caribeño, cuando estoy entre tus brazos, no sé si es cierto te sueño. Y si de algo estoy seguro, es que yo sin verte lo digo, cuando estás conmigo el mundo, recobra su colorido. Tu amor, tu amor, es el sol que alumbra mi amanecer caribeño, cuando estoy entre tus brazos, no sé si es cierto te sueño. Y si de algo estoy seguro, es que yo sin verte lo digo, cuando estás conmigo el mundo, recobra su colorido. A las nueve con usted. Regresamos. Puede ser uno de los signos característicos del movimiento de la canción, romper con lo que de repente ha generado la expresión más comercial que estereotipan el tipo de canciones, que terminamos siempre hablando de canciones de amor y muy reiterativas incluso en sus textos, muy obvias a veces. Y Guillermo recupera de una manera hermosísima todo lo que se vive a su alrededor, incluyendo cosas que no son nada agradables. Esta canción que vamos a escuchar ahora, me parece que es uno de los signos más representativos de lo que está ocurriendo ahorita, y en particular en Honduras, en una buena parte de Latinoamérica, pero en Honduras, y se refiere a la migración. La canción es bellísima, se llama Aló mamá, es una llamada telefónica de alguien que está en los Estados Unidos, un migrante que le habla a la mamá para decirle estoy bien. La cosa no es para nada como la pintaban, es terrible lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí, pero estoy bien mamá. Y es esta narrativa de un hecho que nos duele, nos toca, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de acercarse a los migrantes que están por nuestra ciudad, pero la mayoría de ellos son hondureños. A mí me ha llamado la atención, yo no tenía noción de este dato. Pero bueno, ahí está, esto es parte del trabajo, vamos entonces de nuevo con Guillermo Anderson y esta canción, Aló mamá, que refiere, como decíamos, a la migración. Adelante, Claudia, muchas gracias. Aló mamá, estoy bien, solo que algo acatarrado la cosa no es para nada. Como me la habían pintado, la cosa no es para nada. Como me la habían pintado, viera lo que hay que pasar para llegar hasta aquí. Ni le cuento el sufrimiento, ni de las cosas que vi, ni le cuento el sufrimiento, ni de las cosas que vi. Pase de hambre, sed y una angustia, que no se imagina usted, uno se juega la vida cruzando el desierto a pie. A lo mamá, estoy bien, solo que algo acatarrado, la cosa no es para nada, como me la habían pintado. Uno aquí se las arregla, pero viera usted como ando, los pies listos pa' correr y las manos trabajando. Los pies listos pa' correr y las manos trabajando. Aló mamá, estoy bien, solo que algo acatarrado, la cosa no es para nada, como me la habían pintado. La cosa no es para nada, como me la habían pintado. Uno anda muy ojo al macho, o hace de regreso el viaje en el avioncito blanco. De gratis sale el pasaje, en el avioncito blanco. De gratis sale el pasaje, a lo mamá, estoy bien, solo que algo acatarrado, la cosa no es para nada, como me la habían pintado. La cosa no es para nada, como me la habían pintado. Dígale a los de la casa, que aquí los recuerdo mucho, que me hace falta la gente, los chigüines y hasta el chucho. Que me hacen falta las potras y los chistes de Don Lito, los sanates y la milpa, la bulla de los pericos. Aló mamá, estoy bien, solo que algo acatarrado, la cosa no es para nada, como me la habían pintado. La cosa no es para nada, como me la habían pintado. Aló mamá, estoy bien. ¿Qué le ha parecido a esta canción que acabamos de escuchar? De Guillermo Anderson, ese testimonio doloroso, a mí me llena de ternura, ¿no? Aló mamá, estoy bien, pero por todo lo que ha pasado un migrante. Y lo vemos aquí en Guadalajara, cuando se acercan a nosotros, cuando nos saludan. Y viene esa tontería de estar diciendo, ay, ¿será o no será? Hay una serie de racionalizaciones. Si alguien está en la calle pidiendo, es por algo. Eso sin duda, es por algo. Y me parece que es una situación muy dolorosa. Hay refugios en Guadalajara que ni siquiera se han podido abrir, me decías, ¿verdad, Fer? Sí, está el caso de FM4, que ha tenido una resistencia de algunos de los vecinos. Ellos insisten en clarificar eso, porque los medios luego a veces no somos lo justos que debiéramos, ¿no? Así es. Y se habla como de los vecinos de la colonia. No, no, la gente de FM4, yo he tenido contacto con ellos, me han dicho con toda claridad, es un grupo de vecinos, y lo que ellos han decidido es acercarse a ellos y explicarles el proyecto y explicarles cómo el proyecto, además, pretende crear seguridad en la zona. Así es. La inseguridad no se desprende de la aparición de unos migrantes, aunque haya habido hechos, lo sabemos, ¿no? Es innegable, pues, que haya habido hechos delictivos vinculados, de repente, a algunos migrantes, ¿no? Pero no es la generalidad. Y el problema, pues, es de todos, no lo podemos ignorar, ¿no? Sí. Criticamos Europa y no estamos nada lejos a veces nosotros de las respuestas. Es verdad, es verdad. Y luego de pronto, pues, viene esa pregunta que surge casi espontáneamente. ¿Para qué? ¿Para qué se vienen? Pues, se vienen porque están en la miseria, porque no tienen que comer, porque… Ni esperanzas. Sí, ni esperanzas de un futuro. Y, bueno, están luchando por las familias respectivas. Aquí el problema, claro que no se soluciona con una espirina, es muy complejo y tiene que ver con la capacidad de los gobiernos de retener a su gente con calidad de vida, al menos con seguridad y con lo más elemental. Ese es el problema, ¿no? En este mundo de países de primera, de segunda, de tercera y hasta de quinta, qué sé yo. Eso es el verdadero problema. Pero, bueno, aquí Guillermo Anderson lo ha plasmado en esta canción que nos conmueve y que nos motiva enormemente. Adelante, Fernando. ¿Un corte? Vamos al corte ya, sí. Así es que comuníquese. De todas maneras, les recuerdo, está el Twitter también, Fer Escobar Zeta. Fer Escobar Zeta. Para que nos manden algún mensaje en la página de Facebook. Facebook también, Yolanda Zamora, o bien a las nueve con usted. Y el teléfono, 3030-5350. A las nueve con usted. Regresamos. Ha sido un lugar donde ha habido muchas, donde han habido siempre salones de baile garífunas, lo que llaman los clubes de garífunas, que son como especies de cofradías, y siempre salían a bailar por toda la ciudad. Esa es la naturaleza de la parranda y del guanárago, que son dos bailes garífunas. Pero también el lugar de baile. Yo recuerdo de pequeño que me llevaron una vez a ver el salón de baile garífunas, y recuerdo muy claramente la impresión que me hizo ver y escuchar los tambores y ver la gente bailar. Desde entonces, siempre que escribía canciones y siempre que hacía música, he pensado y pensé siempre que sería un elemento importante en mi música, porque igual ha sido una parte importante de mi vida, que ha sido algo que me ha influenciado y que me... Vos también podés mover una montaña entera con la fuerza de tu fe. Mira qué lindo este país, hasta donde tus ojos ven no puedes claudicar. Remando fuerte llegaremos a la orina. Dale play a la esperanza, dale play a la alegría, a la posibilidad de que mañana sea el día. Dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión, deja que salga lo bueno que late en tu corazón. Pénsalo bien, porque en la vida toda meta tiene su dificultad, que no te quiten la sonrisa y roben la felicidad, vive el presente, que en medio de la lucha vale la alegría. Dale play a la esperanza, dale play a la alegría, a la posibilidad de que mañana sea el día. Dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión, deja que salga lo bueno que late en tu corazón. De la fe y la bondad seamos la llama, con respeto y con amor cambia el panorama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale play a la esperanza, dale play a la alegría A la posibilidad de que mañana sea el día Dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión Deja que salga lo bueno que late en tu corazón Dale play a la esperanza, dale play a la alegría A la posibilidad de que mañana sea el día Dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión Deja que salga lo bueno que late en tu corazón Dale play a la esperanza, dale play a la alegría A la posibilidad de que mañana sea el día Dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión Deja que salga lo bueno que late en tu corazón Ahí está, ¿qué le ha parecido? Hoy estamos disfrutando a Guillermo Anderson Y hacen falta estas canciones, ¿no? Dale play a la esperanza, dale play a lo imposible Para que suceda hay que darle play a la ilusión Dice esta canción y bueno, contagia, contagia, ¿no? Y yo creo que es el ánimo de él, de buena manera Este invitar a la gente a pesar de las circunstancias Con las que están viviendo No nos rindamos, ¿no? Y es muy curioso como los fundamentos, ¿no? A los que él se agarra Tienen que ver con el respeto Con la atención del otro Que eso es lo nuestro, ¿no? Sí, 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 sí Y se siente todo el sabor del Caribe en sus canciones Sí, y es una persona muy cercana, Guillermo Anderson Yo lo reconozco Fue un deleite para mí Se lo decía yo porque intercambiamos algunos twitters En esta semana Se lo decía yo que para mí había sido un deleite Preparar el programa y descubrir más en profundidad Yo conocí el trabajo de Guillermo pues hace años Pero cuando te pones tú a preparar un programa de este tipo Pues profundizas, ¿no? Escuchas más canciones, revisas la obra de manera más amplia Y descubrir detalles de él que a mí me parecen muy importantes Como el que te comentaba hace un momento fuera de micrófono Guillermo Anderson, decía yo, nació en la Ceiba Una pequeña población de un municipio muy pequeño también de Honduras Y él decidió, a pesar de que le decían las personas ¿A qué te quedas aquí, no? Vete por lo menos a Tegucigalpa Vete a Costa Rica Vete a México Ahí es donde triunfan Bueno, él decidió quedarse en su lugar Él no se ha movido Sigue viviendo en la Ceiba Pero de ahí sale a hacer giras por todo el mundo Esta semana, estas dos últimas semanas estaba de gira por Europa, ¿no? Pasaban las reseñas de segmentos de él cantando en Rusia, en Alemania, en Italia En países de los más diversos Donde se le escucha y se espera que regrese y vaya con su música, ¿no? Una gente entonces muy cercana a su pueblo Muy cercana a su propia gente Ha recibido cualquier cantidad de premios en Honduras, de reconocimientos Y es muy joven, Fer Pero él sigue ahí, sí, sí A pesar de que tiene, decía yo, más de 20 años de carrera Su primer disco, según lo que yo logré investigar Lo grabó por allá en el 99 Tiene ya 10, 11 discos por ahí que han aparecido Y un trabajo esplendoroso Ya escucharemos más, pero tenemos algunas llamadas Sí, sí, sí Y nos dice la señora Berta Yañez que ella está muy feliz Porque le encanta el trabajo de Fernando Escobar Gracias, Berta Y que para ella es una fiesta cada que Fernando ¿Quieres leer las otras? Por favor, Fer Aquí tengo yo también, Pedro Claro que sí, Federico Velasco Saludos, felicitaciones La esperanza muere al último Gracias por esta música Tere Sánchez, me imagino que estoy entre amigos De lujo el programa Por favor, hagan una reunión en vivo con cantautores Dice, somos una familia radiofónica todos Saludos al Tianguis Loma Bonita que nos están escuchando Muy bien, gracias Tere Gabriel Ibáñez también nos llama Quiero mandar un saludo a Yolanda y a Fernando Gracias por presentarnos esta música que nos acerca a la alegría y a la ternura Un abrazo Jorge Valencia Rentería dice, nos hacen falta estos programas para recuperar la esperanza Bien, ahí está Gracias por sus llamadas Treinta, treinta, cincuenta y tres, cincuenta es el teléfono Y aprovechemos más el tiempo Vamos con lo que sigue Fernando Aprovechemos, vamos con otra canción El encarguito se llama esta canción Que de nuevo habla de los migrantes Y otra vez esta ternura que por aquí nos resaltaba alguna de las llamadas Con las que él refiere esa condición en la que vive En esta canción es todo lo que extraña Y entonces ahí te va un encarguito, ahí te va un paquete Con todas estas cosas nuestras que seguramente tú no tienes por allá Viviendo en los Estados Unidos Bellísima Pues adelante, vamos a escucharla Guillermo Anderson Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas Ahí te mando un encarguito cortesía de Doña Rosa Ojalá pasen la aduana y las compartas con mis tíos Y que al probarlas se olviden por un ratito del frío Te van los nacatamales, te va un chicharrón con yuca Una olla de curiles, tajaditas y montujas Te mando un buen chinamito, un atolice y baleadas Te va un tapado al anchano y sopa de capirotas Y ojalá pasen la aduana y que no anden con papas Y ojalá pasen la aduana y que no anden con papas Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Bolsitas con chipilín y unas hojas de pacaya Te mando una flor de izote y un chilito que mal haya Te va una sopa de jute con ayote y con juniapa Empanadas de loroco y de chascada un vino en papas Y ojalá pasen la aduana y que no anden con papas Y ojalá pasen la aduana y que no anden con papas Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Un atol chuco y mistela, pan de yema y pan de rosa Cocadas y colaciones, chiricoyas y melcochas Dulce de tapa y cachaza, mil confites coloridos Totopostes y semitas, leche de burra y bandidos Y ojalá pasen la aduana y que no anden con papas Y ojalá pasen la aduana y que no anden con papas Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Del postre, te mando un arroz con leche Alborotos y espumías Una bolsa de alcitrones, tus tacas y quesadillas Ayote en miel y torrejas, ojuelas y rampaduras Panelas y zapotillos, tabletas y mascaduras Y ojalá pasen la aduana y que no anden con papas Y ojalá pasen la aduana y que no anden con papas Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada A las nueve con usted Regresamos Usted disfrutando de este programa a las nueve con usted de C7 Y bueno, quiero recordarle que esta noche Pancho Madrigal presenta su nuevo libro de cuentos Tambache de cuentillos panicosos Así que por ahí nos vemos Tambache de cuentillos panicosos Hoy, Museo de la Ciudad Está usted cordialmente invitado Ocho de la noche Así que el nuevo libro de Madrigal ¿Qué le parece? Tengo también por aquí otro comentario Josefina Ayer dice El señor Escobar es un excelente músico Me encantan los programas que prepara Son excelentes, nos dice Pina Un abrazo Pina, ¿cómo estás? Gracias, igualmente y ahí estaremos hoy por la noche Por supuesto Para acompañar a Pancho y disfrutar Y pues yo quiero presentarles Aprovechar el tiempo Hay tanto material Esta canción que sigue a continuación Se llama Solo Calales Que me costó un trabajo entender de qué se trataba Y bueno, es que los calales Son unos pescaditos rojos Pequeñitos que se dan en ciertos ríos de Honduras Y hacen la analogía entre el pececito rojo Con los billetes de una lémpira Que es la moneda hondureña Entonces es un señor presumido Que trae la billetera llena Pero son billetes de una lémpira Puro billete de a uno Nomás para decir que la trae llena Apantallar, mostrarla Y está hecha además con un trabajo De un estudio Que lo producen esto en una caricatura Es muy linda Solo Calales de Guillermo Anderson Adelante Dice que tiene propiedades de arriba a abajo Que no tiene necesidad de buscar trabajo Que tiene risa y al norte va a pasear cuando quiere Que allá tiene negocios, carros y varias mujeres Se saca la billetera Y aquello es de admirar Pues solo anda billetes Color de un pescado muy popular Solo Calales Solo Calales Cuando se saca la billetera Solo Calales Solo Calales Solo Calales Cuando se saca la billetera Solo Calales Solo calales Solo calales Solo calales Solo calales Solo calales Sempre que viene al pueblo anda más que presumiendo Usa ropa que brilla pa' que lo queden viendo Habla grandeza como si uno no lo supiera Que son billetes de a uno los que anda en la cartera Se saca la billetera y aquello es de admirar Pues solo andas billetes, color de un pescado muy popular Solo canales, solo canales Cuando se saca la billetera solo canales Solo canales, solo canales Cuando se saca la billetera solo canales ¡Ella! Que yo tengo aquí, que yo tengo allá Dale que dale Cuando se saca la billetera solo canales Solo canales, solo canales Cuando se saca la billetera solo canales Solo canales, solo canales Cuando se saca la billetera solo canales Solo canales, solo canales Cuando se saca la billetera solo canales Solo canales, solo canales Cuando se saca la billetera solo canales ¿Qué le pareció? Solo canales Ana Miriam Arevalo, gracias por tu llamada Dice, qué bello programa Me encantan las letras, la música, las historias Que cuentan las canciones Es excelente Y te inyecta tanto ánimo que dan ganas de bailar Dice Ana Miriam, pues a bailar Ánimo No se detengan Felicita el programa, gracias Laura Rodríguez Saludo y los felicito por el programa de hoy Que es muy esperanzador Nos dice, los escucho siempre Saludos, muchas gracias Fer, aprovechemos los últimos minutos del programa Sí, cómo no, porque hay mucho material Hay que decir que siguiendo la tónica Que hemos planteado por el programa De lo nuevo, de la nueva Varias de estas canciones Incluyendo esta última, solo canales Son parte del disco Lluvia y Sol Que es el disco más reciente De Guillermo Anderson Y como siempre, ahí está su página Si a alguien le interesa acercarse a su música GuillermoAnderson.com www.guillermoAnderson.com Está ubicado en Twitter también Guillermo Hay discos varios Están en Spotify Y en varios de estos lugares Que lo aprovechen Y yo hago un regreso Ahora sí en los discos Me voy a uno de los primeros El disco Solo Marinero Porque aquí está una de las canciones Que a mí me parecen más lindas De Guillermo Y una de probablemente De las que ha sonado Más Pobre Marinero Dije Solo Marinero Pobre Marinero Que editó en el 2000 Fue su segundo disco Y esta canción se llama María Dolores Va precedida De un parte De un texto En el que habla también De sus influencias En la música Cómo ha llegado A ser Lo que fue Vamos a escucharlo Y comentamos Hacia el cierre Entre las cosas Que me influenciaron mucho Pues en la música Norteamericana Yo recuerdo Yo recuerdo Haberme identificado mucho Con los cantautores Norteamericanos Y los ingleses Una noche Llegué a mi casa Y en una emisora Del Caribe Estaba un tipo Cantando Que sonaba Como James Taylor Como Paul Simon Como toda esta gente Pero estaba cantando En español Y era Pablo Vilares Entonces ¿Y qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Y empecé por ahí A escuchar Todo lo que fue El movimiento De lo que se llamó Entonces La nueva canción Latinoamericana ¿Verdad? Toda esta gente Que estaba Además influida También Influida por Por Lennon y McCartney Por Dylan Por Bob Dylan Y toda esta gente Y Y me Me comencé A educar ¿Verdad? Con la música Latinoamericana Y de alguna forma La música Latinoamericana ¿Verdad? Me llevó A la literatura Me llevó De alguna forma A la conciencia social María Dolores María Dolores Qué triste es verte así Cómo has perdido Hasta los colores Desde que yo Me fui María Dolores María Dolores Qué triste es verte así Cómo has perdido Hasta los colores Desde que yo Me fui Dicen que no te deja salir Ni atraer agua del pozo Que Dios te dio carcelero En vez de darte un esposo Y por las noches Y por las noches Cuando dormís Y las estrellitas salen Sueñas que te nacen Alas y volas Sobre los Maizales María Dolores María Dolores Si tenés la razón De nada sirve Andarla con llave Dentro del corazón María Dolores María Dolores Qué triste es verte así Cómo has perdido Cómo has perdido Hasta los colores Desde que yo Me fui María Dolores María Dolores Qué triste es verte así Cómo has perdido Hasta los colores Desde que yo Me fui Cómo recuerdo Tu pelo negro Tu carita Canela Qué bonita era tu letra La mejor de La escuela Y por las noches Cuando dormís Y las estrellitas salen Sueñas que te nacen Alas y volas Sobre los Maizales María Dolores María Dolores Si tenés la razón De nada sirve Andarla con llave Dentro del corazón María Dolores María Dolores Qué triste es verte así Cómo has perdido Hasta los colores Desde que yo Me fui María Dolores María Dolores Qué triste es verte así Cómo has perdido Hasta los colores Desde que yo Me fui Bueno, vamos a los últimos minutos del programa Muchas gracias Hilda Díaz Te agradezco muchísimo que participes con nosotros Te felicita Fernando Dice que es excelente la música Bueno, estamos al final ¿Qué agregarías? Así es No, bueno Agregar Se podrían decir muchas cosas de Guillermo Entre otras me parece una importante Tiene una canción Que no pude conseguir en un video adecuado Por desgracia Que se llama En mi país Que es un segundo himno Para mucha gente En Honduras Tiene un gran reconocimiento Y decir también Bueno, que Guillermo Anderson No es ningún improvisado Estudió literatura hispanoamericana Vivió un tiempo como estudiante En los Estados Unidos Y estudió también ahí En ese tiempo En Santa Cruz, California Teatro y música Y de ahí viene todo este trabajo Pero que me parece que lo fundamental Es su capacidad de recuperar Y de mantener lo propio Como el signo Que lo hace único En vez de salir Como él decía A las grandes ciudades A buscar Y donde terminas igualándote un poco Porque empiezas a vivir Lo que todos viven La influencia de todos Él se aferra Se queda ahí Y me parece que es un mensaje Para todos, ¿no? Yo creo que sí Como que lo que nos enriquece Nos hace diferentes Es justamente eso Gracias, Fer Gracias, amigos nuestros Por habernos acompañado Le esperamos mañana Mañana en punto de las nueve Es la cita Aquí en C7 Gracias Y hasta entonces Que tenga una excelente semana Por tu compañía Hoy en nuestro programa A las nueve con usted